Andale a parte de las canciones bonitas, especialmente vamos a mandar un saludo Por ahí para mi compa René Zarco, ahí le va compa Se llama Sabiendo Quién Era Yo Primo, no se me agüite Sabiendo Quién Era Yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo Quién Era Yo, aceptas de ser mi amante Ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento